¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo decir que los consumidores van a amar esta cámara? Samsung pensando en las necesidades de sus clientes ha desarrollado este tipo de productos. Si tú ves ahora con el boom de las redes sociales, mucha gente en Facebook no pone su cara como foto normal, pone una foto de medio ángulo. Y esto es lo que permite hacer este tipo de cámaras, fotos creativas que tú puedas compartir y que puedan ver tus amigos decir ¡Wow! ¿Esto cómo lo hizo? Son 16 megapíxeles y una pantalla de 3 pulgadas multiángulo. Si tú la quisieras recargar en una mesa, es muy fácil. Si tú tomas la cámara en esta posición, son solamente 16 milímetros. Un cuerpo muy estilizado, cuerpo metálico. Si tú la prendes, podrás encontrar un zoom de 5X y además una interfase táctil que te permite navegar muy fácilmente, como si fuera de un smartphone. Lo que más me gustó de la MV800 es, primero su tamaño que es compacta, la puedes viajar, la puedes traer de arriba a abajo. Tengo la cámara y está increíble. Soy fan de los gadgets y de la tecnología. Invito a todos los consumidores, a todos nuestros clientes, a que se acerquen al punto de venta, busquen la MV800, la conozcan, la prueben, jueguen con ella, se enamoren. Ahorita la van a poder encontrar en negro. Y para las mujeres que nos gusta un poquito más esto de los colores, a partir de noviembre la tendremos en blanco y en rojo también. Amigos de Samsung Live, somos Jess y Joy. Les mandamos un saludote. Samsung Live. Les mando un beso muy, muy grande. Yo soy Regina. Enorme. Cuídense mucho. Hola, yo soy Bianca Calderón y les mando un saludo a todos Samsung Live y muchos besos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Live. Les quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Samsung Live. Que estén muy chidos. Gracias. Hola, yo soy Alexandra de la Mora y les mando un saludo a Samsung Live. Hola, ¿qué tal? Yo soy Armando Hernández. Les mando un saludo a mis amigos de Samsung Live. ¡Gracias!